Muy buenos días, estamos ahí FOLAGON y bienvenidos a un combate Bueno, la revancha, por antes de decirlo, con SEQUIAM Yey, que pasa gente, como estamos Madre mía chicos, estaba grabando este vídeo justamente después del vídeo del otro día Así que no lo he subido todavía Pero deduzco que la gente en plan Que suerte, Fola, que suerte, no sé qué Así que ahora sí, ahora sí, este puede decirse que es la revancha Y aquí SEQUIAM va a dar el ciendo de pecho Y me va a reventar, ya te lo digo O no, o no O no, o no, pero ya te digo yo Que seguramente, seguramente sí No sé en el equipo que voy a utilizar Posiblemente utilice otro, que sea la primera vez que lo utilice Así que, en fin, vamos a darle ya A la gente, supongo que le habrá gustado, así que dejar un grandísimo like Si queréis ver más combates con SEQUIAM O incluso, yo que sé, que SEQUIAM me ayude a intentar llegar a rango máximo En plan, que me coaches un poco, ¿no? El teammate El teammate o algo así por el estilo, la verdad es que estaría bastante guay Tenéis el enlace del canal de Twitch de SEQUIAM en la descripción ¿Qué haces directo? ¿Cuándo era? Los martes, jueves y domingos Martes, jueves y domingos Ahí está, así que, ahí está Y sabe de competitivo mucho más que yo Y además es que le escuchas hablar y dices Madre mía, si es que no sé nada No sé nada Solo sé el nombre del Pokémon y tú empiezas ahí a hablar Que si este es hecho, Isbam, que si no sé qué Ahora el Geomax O sea, es como, es una burrada literalmente Pero bueno, vamos para allá y que ya está VS es, no, no VS no, perdón No, es con la I Es con la I Y combate que el código era Ponemos código, ponemos 7-0-0-7 7-0-0-7, venga va Si te fijas, le das la vuelta al 7-0-0-7 Y parece que pone LOL Madre mía Madre mía Bueno, solo por esto, chicos Voy a intentar dar mi 100% Voy a intentar ganar Yo creo, sé que antes Digo en serio, va en serio Cuando doy mi 100% Pierdo Y cuando me lo tomo a risa Esa es, esa es Si es que al final la clave es jugar De forma espontánea Y impredecible, ¿sabes? Entonces ahí es cuando Totalmente Cuando dices, guau, ¿por dónde me va a salir? Y la lía, la drama Claro, es que cuando empiezas a pensar En, bueno, voy a hacer la predit de la predit De la predit de la predit Esa es Es cuando te revientas O sea, tú haces lo primero Ya está, haces lo primero Punto pelota Aunque ahora que he dicho esto Te he metido en la semilla Que voy a hacer lo primero Entonces puedo hacer la predit de la predit O no Es que esta es la movida, chicos Por eso digo que muchas veces El competitivo de Pokémon Se me recuerda bastante Al ajedrez Porque es un rollo Efectivamente Predecir un poco Ajedrez con algo de suerte De por medio, ¿sabes? Sí, sí, algo de suerte Porque luego también es verdad Que están los críticos y tal Buscando, buscando, ¿eh? Eh, hostia, espera Vale, ahora le he liado yo Ah, vale, vale El anterior el fail fue el tuyo ¿Qué ha dicho combate individual? No, me he metido yo al combate Pero en combate local, ¿sabes? No estaba en internet Pero No, yo creo que estoy en internet Ya lo tengo Sí, yo sí que estoy en internet Vale Estoy buscando ya Yo sí que estoy en internet Pues, fijaos, chicos Es un equipo de préstamo Lo del otro día Que si no habéis visto el vídeo Tienes que ir a verlo, ¿eh? Me cago en la cona Y este es el equipo que tengo actualmente Que tampoco te creas Que tampoco eres demasiado bueno O sea, tengo A Manectric Con la La Shash, por ejemplo Si me hace un ataque de tipo Tierra ¿Me afecta? Eh, sí Con la Shash sí Pero siempre lo vas a aguantar Con un punto de vida Ah, vale, vale, vale Es que yo pensaba No sé por qué pensaba Que Que Era como que estaba flotando el Pokémon Con el globo helio este Ah, claro Y no le afectaba a ninguna Teca de tipo tierra Pero no, es mentira O sea, me lo he inventado Me lo he inventado Vale, aquí comienza el combate A ver ¿Qué equipo utilizar? ¿Qué equipo utilizar, chicos? No sé qué hacer Tendría que haberte dado equipos más malos, tío Ahora me estoy arrepintiendo O más difíciles, eh También Más difíciles No, no Pero he de decir En tu defensa No, en serio Que O sea, en el anterior vídeo, por ejemplo Has sabido usar el equipo Pero perfecto En un momento Le has pillado el truco rápido Bueno, chicos Yo voy a utilizar otro Porque con este Le gano A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé qué hacer, eh, chicos De ahora te lo digo, eh Yo creo que voy a tirar de este Venga Yo voy a cambiar ahora un poquito Voy a tirar de este Vamos a usar este otro Voy a cambiar un momento, chicos Lo estoy viendo en negro Dame un segundo Ay, 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 ay Vale, perfecto Ok Que comience el combate Madre mía A ver qué equipo tienes tú, amigo A ver qué equipo Que lo mismo esto dura nueve minutos ¡Bueno! ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Bueno, sé que Bueno, bueno Ojo, eh Porque no te creas Se siguen pareciendo bastante Nos gusta mucho lo de Eskadril Con Tiranitar Nos mola mucho a los dos, eh Sí, sí Es lo único que es utilizar O sea que Por eso me gusta Porque es lo único que es utilizar Tengo que aprender a utilizar Lo del Lucario Y todo eso Eso también creo que está bien Esa estrategia está guay Además, para empezar así a jugar Es bastante sencilla Está guay, está guay Está chido, sí Está guay Vale, a ver A ver, a ver, a ver Madre mía, qué tensión Elegir los pokés Es una parte fundamental Del combate al final Sí, estoy de acuerdo O sea, es que el empezar bien Es súper, súper Estoy de acuerdo Importante al final Vale, pues venga Vamos a tirar esto A ver, quedan 30 segundos Ojo, cuidado No se te acaba el tiempo A mí la mitad de las veces Se me acaba el tiempo Por todos lados Vale A mí también, eh Lo tengo, yo creo Lo tengo, lo tengo Vale Tengo serias dudas aquí de todo Estoy ready Fola Yo Yo también Venga, tiro con esto Tiro con esto Tiro con esto O sea, esto ya Sí que es GG Pero GG O sea, esto es una Me la he jugado O sea Me la he jugado Sekian 707 LOL Fola 000 Porque no tengo ni una medalla En este juego Venga, va Vamos para allá Por favor, te lo pido A ver que me sacas Vale Skadril tiranitar Bueno, bueno Skadril babiari Vale, vale, vale Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Vamos a tener La misma movida De decir A ver que Skadril Ataca ante el tío Totalmente Todos los combates Se deciden por lo mismo Totalmente, amigo Vale A ver Madre mía Madre mía Qué tensión Madre mía Qué tensión Totalmente A ver No me gusta nada esto No me gusta nada Dios Es muy difícil Jugar contra ti Tío Es muy aleatorio Esto Joder Chicos Es que no O sea Esto no No sé Qué hacer Amigos Me la juego Venga Venga Ojo Uh, Bravia Que se va Uy, uy, uy ¿Quién entra ahí? ¿Quién entra ahí? ¿Qué es eso? Uy, Ferro Thor Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal jugado Seguro Fatal jugado Dinamaxizas al Al cadril Al cadril Al topillo Que me gusta a mí El topillo El mío también Así que al 50% Bueno, a no ser que el tío sea más rápido Porque son equipos diferentes Pero creo que los dos son en plan max speed Supongo que sí Supongo que sí Volvemos a tirar una moneda en el primer turno, señores Vámonos, chicos, chicas, amigos y amigas A ver de qué va la vaina A ver de qué va la vaina Se viene Seguro que más ha atacado los dos Los dos contra escadril más hecho Seguramente Seguramente Yo creo que muere Porque te lo sabes ahí, matemáticamente ¡Oh, no! ¡Ha ido antes, tío! ¡Vamos! ¿Pero le mato? Yo creo que no O sí Ah, y no lo sé ¡No! No me lo puedo creer Moneda al aire Increíble Increíble, tío Increíble Increíble, tío Si llegas a la vaina O sea Es que Es por esto, por lo que digo Que el meta, tío No mola tanto Es que Al final Fuerza bruta Bueno, a ver si me remontas A ver si me remontas Que ahora sí que lo tienes jodido, eh Ahora lo tienes jodido Ojo Todavía se puede hacer algo Venga Tenía que haber mantenido al Braviary Tenía que haber mantenido al Braviary Los cojones Me cago en la cola Claro, es que ahí había otro mindgame De decir Buah, puede que vaya con los dos A por Braviary A la que te proteges con el topo El topo iba al escadril, ¿no? Sí, sí A los dos Claro, eso es Claro, pero el escadril iba antes Se lo hubiese matado Entonces el tiranito lo hubiese hecho Fuerza bruta A Ferro Thor Que me hubiese matado O sea Me hubiese ganado en un turno No te mata, pero Me habría venido súper bien Me hubiese ganado en un turno, eh Para que veáis lo que viene siendo Tirar la moneda al aire, tío La suerte O sea Es que no tiene sentido esto A ver Normalmente por eso También se juegan los combates de competitiva Al mejor de tres Para que Claro Si hay suerte en un combate No influya tanto Ahí tienes razón Ahí tienes razón Pero vamos que igualmente O sea Esto no deja de ser Sí, sí O sea Jugártela O intentar predecir ¿Sabes? Total, totalmente A ver Uy, 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 uy ¿Por dónde vas a salir, Joel? ¿Qué va a pasar? Pues voy a salir por 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 Porque me vas a hacer una doble protesta Algo así, ¿verdad? A no ser A no ser Uy, me he equivocado Uf, no me ha dado tiempo Se ha acabado tiempo No me ha dado tiempo Es que no sé si le he dado, eh Esperamos Me ha ganado seguro, eh O sea O sea Al ferrozor, al ferrozor Al ferrozor Al ferrozor Dios Me he equivoqué Me he equivocado Ojo que me remonta, eh Bueno, no, no creas, eh No creas, no creas En realidad todavía Todavía Está Braviary por ahí detrás Y eso es Muy, muy, muy por culero Está Braviary por ahí detrás Sí, 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 sí Sí, sí, pero Espérate Que se me ha muerto A mí Le has tirado giro bola Al tiranitar No, no, no No, no, no ¿Qué ha pasado ahí, Pola? No sé qué La tirazo, chico La tiranadoras La tiranadoras Y encima el ferrozor Aquí me la ha ganado Aquí me la ha ganado El turno cien por cien Me ha remontado, chicos Me ha remontado Me ha remontado Que queda mucho Que queda mucho Me ha remontado Uy, uy, uy Aquí hay que jugar con el mindgame Lo siento Tengo que jugar con esto O sea ¿Qué cojones es esto, tío? Venga Qué tensión, tío Qué tensión Estoy ahora mismo Más tenso Que jugando La final del internacional Ojo Madre mía Están siendo estos Combates de alto nivel Alto standing Aquí, ¿eh? La verdad que sí Calité Calité de vídeos A ver, chicos Vamos a ver Me cago en mi vida Yo tiro aquí, tío Es que No sé Es que Os rayado el pola Hago esto, chicos Toma por culo Venga Me intimida Vale A ver ¿Qué pasó? Tenía que haber sacado El braviari Tenía que haber sacado El braviari El braviari ahí Te venía súper bien Súper, súper bien A ver ¿Qué más? ¿Qué ha habido por ahí? Mis dieces Mis dieces Me ha ganado aquí Me ha ganado Me ha ganado Me ha remontado el combate, chicos Aquí se está viendo el nivel Se está viendo el nivel aquí ¡Guau! A ver A ver, a ver, a ver No cantes victoria O sea, no canto victoria todavía yo Porque todavía Se puede prender esto Se puede prender Vale Vale ¿Cambiarás alguno? ¿No cambiarás? ¿Te la jugarás? ¡Uh! Vale, estás intimidado No debería matar Vale Se aguanta Se aguanta Bien, bien, bien Estoy en la mierda Estoy en la mierda Escucho pulsar la A todo el rato Sí, sí, sí Estoy en la mierda Estoy en la mierda Tiene que haber protegido, tío Pensaba que ibas a creer Que me iba a proteger Pero no lo has creído Pero no lo has creído No lo has creído Vale No lo has creído Nada, nada Mis 10 Este combate ha sido Ha estado bien Ha estado muy bien Giro bola Esto revienta, creo también Guau Sí, sí, sí Mis 10 Le he ganado un turno Por el 50% Porque si no también me hubiese ganado O sea, me ha ganado Todos los turnos Me los ha ganado Me los ha ganado Mis 10 No, no, pero no Así has jugado muy bien Mis 10 He intentado ahí Jugar un poco Pero el Braviary Ha sido una mentira Ha sido una mentira El Braviary te ha venido muy guay En verdad yo creo que El error ha estado en meter a Tiranita En lugar de Braviary Porque ahí ya Yo estaba obligado a meter a Arcanine Entonces Te subía el ataque a Braviary Ya era un cristo Ya era difícil lidiar con él Sí, sí, sí Y ahí Podías Podías tener opciones todavía Vale Y bueno, espérate Espérate, espérate Que el Braviary todavía Todavía la trama Que se ha dicho Aguanta Aguanta lo que no está escrito A ver, vamos a ver Pájaro asado Ojo Lo aguanta Arcanine No, no lo aguanta Explotó Crítico Crítico No, pero me matabas igual Yo creo que sin el Crítico Le mataba, eh Yo creo que sí Sí, sí, sí De sobra, de sobra Vale Giro bola La movida es que no sé Qué ítem tienes Entonces no sé si te recupero Sí, te recuperas Me recupero, me recupero Vale ¿Qué es lo que te falta a ti? A ver, en principio El Tiranitar Scarf Escúchame Escúchame Pero todavía puedo fallar Ojo Ojo Puedes fallar En el anterior vídeo Sale la WP Es verdad No está No está todo el pescado vendido Todavía La WP fue con el pescado vendido Exactamente lo digo Con el pescadillo volador Vale Vale, a ver Claro La movida es que ahora Digamos que yo te tengo un poco Cogido Me tienes ahí Más rápido Más rápido Pensaba que era más rápido el mío Digo, al ser un pájaro No sé Tiranitar Pienso que es un Pokémon lento Entonces digo Si te hago bocajarro al Tiranitar Y el Gilabuena me lo mata Me lo destruyes Me lo destruyes Digo, lo mismo Pero No sé cuánto rápido es Tiranitar Para con Braviary, tío El tema es que con el pañuelo elegido Es cuando solamente puedes usar un objeto Pero es mucho más rápido Entonces para este tipo de situaciones Está súper guay Claro ¿Pero multiplica la velocidad con el pañuelo? Por 1,5 Sí Por 1,5 Pero si el 1,5 es más rápido el Braviary Sí, eso es De normal es mucho más rápido el Braviary O sea que 100% lo podía ganar Porque si en vez de la Citrus De la Vaya Cidra Tendría el pañuelo elegido Sería más rápido que el Tiranitar Pero el Girobola Pero no habría podido cambiar de O sea, si antes tirabas Pajaro Osado Ya te habrías que Pajaro Osado Antes no podías Tira Fuerza Bruta O sea, digamos que tú El Ferrozor con dos Girobolas Me hubiese matado Claro Tu oportunidad ahí era Que fallase la avalancha Tirases Fuerza Bruta A Ferrozón Te lo cargas Fallo la siguiente avalancha Y tiras Fuerza Bruta a Tiranita Y te lo cargas también Efectivamente Pues nada, chicos Me ha ganado Hay que decirlo bien Ha sido mucho, mucho, mucho mejor Así que Mis 10 de Sequiam Si eso, yo que sé Algún día te vienes por el canal Y hacemos Me haces de Coaching o lo que sea Genial Vamos 1-1 Vamos 1-1 Está el tema igualadito Es verdad En algún momento Podemos jugar La definitiva Es verdad El desempate A ver quién es el mejor de España Nada más, chicos Me encantaría que dejaréis su like Tenéis el link del canal De ese que me ha ido en la descripción Por si queréis pasaros Que hace directo Los martes, jueves y domingos Ahí está Ahí está, ya me lo he aprendido Y nada más, chicos Venga Chao, 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 chao Cuidarse mucho, gente Nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao